Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Otra vez hoy, querido embajador, la Casa de Brasil, que es tu casa. Muchas gracias a Javier Montes, escritor, a Estrella Diego, crítica de arte y a Juan Manuel Bonet, que lo es todo, crítico de arte, comisario de exposiciones y de esta que se está mostrando en la casa, conocido poeta y exdirector del Instituto Cervantes. Yo creo que las relaciones entre España y Brasil son muy intensas en todos los ámbitos, político, económico y, por supuesto, cultural, pero yo creo que todos coincidimos en que necesitamos crear un relato, como se dice ahora, sobre las ventajas del acercamiento entre España y Brasil. España y Brasil no somos adversarios, somos aliados y somos países amigos. Y en este empeño la cultura, sin duda, juega un papel fundamental. Brasil es una gran potencia política y económica, juega un papel muy relevante en el orden internacional y regional, pero es sobre todo, y de eso nos toca hablar esta tarde, un gran referente cultural de la cultura contemporánea, sobre todo en diseño, música y en urbanismo, pero, por supuesto, en otras cosas. Es evidente que las posibilidades de colaborar entre nuestros dos países son enormes y para ello tenemos muchas cosas que favorecen esto. Un marco jurídico amplio, un despliegue institucional de institutos de Cervantes, la Embajada, los consulados generales, todas las instituciones que Brasil tiene en España, instrumentos, lectores, becas, ocho institutos Cervantes, en fin, un amplio despliegue institucional. Y podemos colaborar en muchas cosas, por supuesto en la promoción cultural. España va a hacer un esfuerzo muy especial este año por reforzar su presencia en artes escénicas, visuales y en el cine. Un gran esfuerzo también por colaborar con las múltiples instituciones culturales brasileñas, públicas y privadas y participar en el amplio número de ferias y festivales que hay, como las Bienales de Arte y de Libros de Sao Paulo y de otras ciudades. Sin duda, la difusión de la lengua española es otro de nuestros retos, que cogió un gran impulso en el año 2005 con la nueva ley, que luego fue derogada, pero que sin duda supone un impulso muy importante. En el ámbito también de la cooperación científica y tecnológica, en el año 2017 se creó un comité conjunto para la cooperación en este ámbito, que hizo un balance creo que muy positivo de nuestras relaciones en el ámbito de la cooperación aeroespacial, de las supercomputadoras de datos en Barcelona, en biotecnología y en tecnologías de la salud. Y hay una amplísima colaboración entre organismos científicos y de investigación españoles y brasileños. Por supuesto, también amplias posibilidades de colaboración en el espacio iberoamericano de la cultura y del convenocimiento. Brasil participa activamente en numerosos programas de las cumbres iberoamericanas, Ibermuseos, Ibermedia, Iberbibliotecas, Ibermúsica, en fin, otros muchos. Y por último, en el ámbito multilateral, los dos países somos miembros del COPIT de Patrimonio de la UNESCO y en ese ámbito también podemos colaborar ampliamente. Y nada más, agradecer a nuestros ponentes su presencia hoy y, como no, al embajador y a la Embajada de Brasil por su presencia activa en esta casa y por colaborar en esta actividad. Muchísimas gracias. Embajador, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes, estimados amigos, Juan Manuel Bonet, la señora Estrella de Diego, Javier Montes y, por supuesto, mi amigo y estimado embajador Pérez Hernández. Yo voy a ser muy sucinto y muy rápido porque no quiero, por supuesto, tomar más tiempo de ustedes porque lo que importa es oír a los invitados y no a mí. Y, bueno, lo más importante, el embajador Pérez Hernández nos ha dicho y a mí me pareció muy bueno estar aquí esta tarde porque el mes de Brasil que hace Casa de América es una iniciativa increíble que nos deja muy contentos a todos nosotros. Les quería decir simplemente una cosa y una cosa muy directa. Les voy a decir y después les voy a explicar. A mí me parece que lo más importante que se hace en estas ocasiones es poner foco en lo que es importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando se hablan de relaciones culturales entre Brasil y España estamos hablando de lo más importante en las relaciones bilaterales. Y les digo esto porque llevo ya 30 años trabajando con relaciones internacionales, relaciones bilaterales y tengo mucho poco tiempo aquí en España pero, por supuesto, me intereso mucho por el país. Pero cuando uno mira relaciones bilaterales de dos países como Brasil y España suele pensar siempre en comercio, inversiones, relaciones políticas, relaciones políticas, cosas de este género. Si me llaman de cancillería en general es para preguntar sobre esto. Pero cuando uno se pregunta, pero ¿por qué hacemos relaciones económicas, comerciales? ¿Por qué ponemos tanto esfuerzo en comercio, inversiones, relaciones políticas, relaciones ahí tan complejas? Es porque queremos sacar los países adelante. ¿Por qué queremos sacar los países adelante? Para, al fin y al cabo, hacer la gente más feliz. Este es el objetivo más importante. Pero, ¿para qué? ¿Cómo hacerlas más felices? Una de las formas más importantes de hacerse feliz, a mí me parece, es la cultura. Así que las relaciones culturales, en verdad, son la cosa más importante de las relaciones entre dos países. Las relaciones económicas, políticas, comerciales, inversiones, son medios para alcanzar el fin que es la cultura, la felicidad y la realización de la gente. Uno no concebe la idea de una vida, no consegue entender el mundo si no tiene cultura. Así que les dejo con los invitados y les agradezco muchísimo estar aquí y se interesar por Brasil en sus relaciones con España, sobre todo desde el punto de vista cultural. Muchas gracias. Bien, pues, buenas tardes. Muchas gracias al director y al embajador por sus palabras. Estamos encantados de estar en esta Casa de América esta semana, Casa de Brasil. Y estas semanas, puesto que ya la exposición lleva un tiempo inaugurada, la exposición Fervor de Brasil. La sesión justo anterior ha sido un diálogo entre los dos coautores, aunque el autor principal es, evidentemente, el fotógrafo y pintor José Manuel Ballester, pero yo he sido, como él mismo lo decía, el guionista. En una película sería el guionista. Entonces, bueno, pues en ese papel hemos estado hablando bastante de Brasil, de su sincretismo, de su lado tropical, aquello de Europa en los trópicos, que decía Gilberto Freire. Hemos hablado de cómo es un país que ha vivido sucesivos aportes, toda la pugna por ese territorio entre Portugal, que finalmente llevó las de ganar, pero también España. Recordamos que hay un cuadro de Maíno en el Prado, que es un cuadro pintado por alguien que no estuvo en Brasil, pero supo darle luz brasileña, de alguna manera, esa primera visión de ese nuevo mundo. Hemos hablado de Holanda, de los Países Bajos, y de que ahí sí que hubo pintores, como Franz Post, que fue quizás el primero que dijo el nuevo mundo con los pinceles. Hemos hablado de la Francia artáctica. Hemos hablado de ese 18 maravilloso con Alelladiño y con todo ese barroco tardío, que es uno de los elementos constitutivos de la poética de lo brasileño. Hemos evocado el hecho de que hubo una misión artística francesa, en los tiempos en que Brasil pasaba de ser portuguesa a ser independiente, a ser un imperio, a ser luego una república. Pues ahí, Francia fue una guía muy importante para ese país, por esos napoleonistas que estuvieron allí en la misión artística, pero también por Auguste Comte, que está entre los referentes históricos del país. Y después hemos evocado, evidentemente, lo que nosotros, como peatones de Sao Paulo y de Río, José Manuel ha sido también peatón de sitios donde yo no he estado todavía, como Brasilia y Bahía, pero hemos hablado del enorme impacto que tuvo la conversión de Sao Paulo en Metrópolis, lo que Sao Paulo representa como crisol de razas, lenguas, religiones, culturas. La ciudad de Sao Paulo es el ejemplo máximo en ese sentido de lo que ha sido capaz de Brasil de unir lo preeuropeo, todas las culturas que hoy focalizaríamos en el Amazonas, en la Amazonia o Amazonía, esos aportes europeos de esas tres naciones que he mencionado, el enorme aporte de la inmigración recibida por Brasil de Centro Europa, de Italia, de la propia España, de Japón, evidentemente, todo eso de otros países del continente americano, todo eso que convierte esa ciudad en un fascinante laberinto. Y ahora, quedaría insistir un poco, antes de pasar a hablar de nuestros Brasiles o nuestras miradas sobre Brasil, quedaría insistir un poco en la capacidad que ha tenido Brasil para ser moderno, cuando manejábamos, decíamos, hablábamos de su libro que todos hemos manejado de Cavalcanti, de Cando Brasil, fue moderno. Bueno, Brasil decidió ser moderno, se puso a la hora de las vanguardias en el 22, con la Semana de Arte Moderna de Sao Paulo, fue capaz de construir un arte nuevo, una literatura nueva, a partir de lo aprendido de los europeos, pero enseguida, después de esa primera fase de ese futurismo paulista, como ha dicho Ana Teresa Fabris, ese futurismo paulista de Claxon, justo después viene ya la antropofagia, que es asimilar lo mejor europeo para crear un arte nacional, un arte brasileño, específicamente, que es la problemática que van a tener, Estrella lo conoce muy, muy bien eso, en otros países también, en Perú, en Argentina, en muchos otros países de ese mismo ámbito, hay, sin llegar a la exaltación de la antropofagia, que eso es característicamente brasileño, yo cuando hice Brasil, de la antropofagia a Brasilia, la gente me decía, pero los está insultando, digo, no, no, para nada, estoy utilizando el término que utilizó la vanguardia brasileña, y que otras vanguardias le copian, y que hoy todos tenemos tendencia a hablar de la posibilidad de mirar también, un poco como eso mismo, lo que pasaba en Amauta, con las magníficas que podían caer en el Reina, o lo que pasaba en Buenos Aires, en la generación de Borges, con el Martín Fierrismo, que reivindicaba también sus propias raíces. Entonces, bueno, Brasil fue capaz de ese formidable impulso del modernismo, con figuras como Tarsila de Amaral, como los Andrade, como Raúl Bob, que es el cantor de la Amazonia, etc. Luego fue capaz de asimilar nuevas oleadas de exilios, en este caso continuó el fenómeno de la emigración a Brasil, pero hubo los exilios, consecuencia de la terrible historia de Europa, en los años 30, pues hubo exilios de alemanes, muchos de ellos judíos, de polacos, de italianos, de españoles después de la Guerra Civil Española, etc. Bueno, un caso que ahí Javier Montes tiene mucho que contar, puesto que tiene una magnífica visión de esos varados en Río, entre los cuales están Rosa Chacel y su marido Timoteo Pérez Rubio, como casi de los pocos españoles intelectuales que se incorporaron al melting pot brasileño en esos años, aunque también hubo gente en Sao Paulo, ahora recientemente hemos visto a Marcelo Giró o a su mujer, traídos por una galería como Rocío Santa Cruz a Arco, interesantísimo. Entonces, Brasil después tuvo todo ese aporte de nuevas energías vanguardistas y modernas, tuvo una generación de arquitectos formidable con Niemeyer, en fin, que ha sido el eje de nuestro trabajo conjunto, Niemeyer y muchos otros, el fenómeno de que la convulsa época de Getulio Vargas, a la vez que hay tantos problemas políticos, sin embargo, hace encargos como el del monumento, el del monumento más simbólico, digamos, de la ciudad moderna, que se convierte también Río en ella, que es el Ministerio de Educación, del equipo dirigido por Le Corbusier. Brasil después sigue siendo tierra de recepción de gente como Lina Bovardi y PM Bardi, tiene todo el formidable movimiento de impulso del coleccionismo público en los años 40 y 50, a través de la Bienal de Sao Paulo y del Museo de Arte de Sao Paulo, instituciones rivales pero complementarias, tiene todo el formidable diálogo entre las artes que supone el concretismo, el neoconcretismo, la presencia en ellos de escritores, gente como los hermanos de Campos, etc. Y así hasta llegar a un momento en el cual probablemente estemos de acuerdo los tres, habrá cosas en las que no estemos seguros, pero estamos los tres de acuerdo seguro que Brasil es una de las escenas artísticas más pujantes hoy mismo, es decir, que la generación de los años 80 y todo lo que ha venido después, desde Cildo Meireles, Vic Muniz, Valtercio Caldas, Beatriz Millaces, etc., sigue siendo una cantera prodigiosa, yo creo que hay pocos países del mundo que tengan la riqueza artística que tiene hoy Brasil. Y esto sería de lo que podemos hablar en términos generales, pero yendo a específico, plantearía dos o tres hitos del diálogo España-Brasil, que es un poco quizás lo que, aparte de nuestras miradas, vuestras miradas sobre todo, porque yo ya he hablado mucho y además llevo un buen rato hablando también con José Manuel, pero la fascinación española de los actuales españoles, digamos, por Brasil, tiene antecedentes. Estaba evocando esa colonia catalana, por ejemplo, en Sao Paulo. Alguien como Joan Pons trabajó en Sao Paulo y volvió transformado de Sao Paulo. En la propia Semana de Arte Moderna había un Antonio García Moya, que era un arquitecto novecentista. Ramón Gómez de la Serna, en sus ismos, tiene un capítulo dedicado al claxismo, es decir, que en esa revista Claxon el inevitable Guillermo de Torre estaba presente y el inevitable Ramón estaba pendiente y dijo aquello tan formidable de la redacción de la revista Claxon para ser coherente tendría que estar en un automóvil en movimiento por la ciudad de Sao Paulo. Cuando Carlos Pérez y yo, el recordado Carlos Pérez y yo, hicimos la exposición de los ismos de Ramón, pusimos un Ford T, me parece que fue, o un Fiat Valilla, creo que fue un Ford, en homenaje a esa frase de Ramón sobre la redacción. Hubo después un flujo constante en ambas direcciones. Hacia Brasil se fue una grabadora como Isabel Pons, estuvo Rosa Chacel como exiliada y su marido Timoteo que pintó cuadros interesantes. A Rosa, ahí Javier tendrá la palabra, pero a Rosa yo creo que le resbaló más Brasil que a Timoteo. Rosa era una mujer como el macizo de la raza y yo releyendo sus diarios cariocas en busca de cosas cariocas, había pocas, había pocas. Pero en cualquier caso, Timoteo sí se impregnó de la isla de Paquetá, en concreto, en unos cuadros, sobre los cuales escribió además muy bien Rosa Chacel, no es en absoluto mi intención menos valorada, que la admiro muchísimo como escritoria. Hacia acá vinieron Raúl Bob, Raúl Bob publicó dos ediciones, una selección breve y otra más amplia de Cobra Norato en Barcelona con la gente de Davoset. Estaba Carval de Melo con su imprenta, un diplomático, Raúl Bob también, cónsul allá, Carval de Melo fue cónsul en Barcelona en dos ocasiones, entre medias trabajó en el Archivo de Indias en Papeles Brasileños y luego estuvo de cónsul en Madrid, que fue el que inventó la maravillosa revista de cultura brasileña, que yo, entre la infancia y la adolescencia, tenía aquellos tomos en casa, que los recibía mi padre, que era amigo de Ángel Crespo, que Álvar de Melo tuvo la buena vista de darse la revista a Ángel Crespo, que trabajó en ella con su mujer Pilar Gómez Vedate, hicieron una revista que yo la percibí un poco más tarde, pero en el año 60, la gran moda de Brasilia, la embajada publicó un folleto maravilloso sobre Brasilia con fotos, con serigrafías de Manuel Calvo, un artista que ha desaparecido desde poco, que luego se fue a Brasil, fue un momento en el cual los arquitectos miraban a Brasilia, los urbanistas también, los poetas leían a los poetas brasileños en esa revista, Damaso Alonso era llamado para traducir cosas de poesas y otros poetas españoles para traducir en comandita con Murilo Méndez, por ejemplo, pues fue traducido por Damaso Alonso y me parece que por Crespo, la Casa do Brasil que sigue ahí en pie, fue uno de los primeros edificios modernos de Madrid en esos años, después de la modernidad del Gatepac y compañía, pero me refiero a la posguerra, una posguerra que era como muy neoherreriana, pues de repente hubo la embajada americana y lo siguiente que se construyó en un estilo internacional fue esa Casa do Brasil que está en la ciudad universitaria, el entorno es totalmente herreriano, pero esa casa es ya un manifiesto de nueva arquitectura donde interviene un arquitecto brasileño con un español que es el que hizo la Universidad Laboral de Cheste cerca de Valencia, ¿no? El cine de Glauber Rocha, yo me acuerdo pues verlo en los cineclubs universitarios todavía durante el franquismo, tenía un enorme impacto ese cine Manobo, la poesía impactaba en amigos de Crespo como Gabino Alejandro Carriedo que tradujo también muchas cosas, que escribió incluso poemas en portugués y se fueron para allá artistas, Julio Plaza, lo hemos visto también en Arco, es un artista que merecería ser recuperado también su trabajo brasileño, al lado de los campos estaba Julio Plaza y también Manolo Calvo mismo también se fue a Brasil y se tropicalizó en Brasil y yo creo que eso ha seguido hasta hoy y de eso se trataría un poco de hablar. Le paso la palabra a Estrella. Bueno, yo muchas gracias primero director, embajador, Juan Manuel, un placer estar aquí para hablar de uno de los países que yo más quiero y más admiro y que bueno, que nunca me he conseguido tropicalizar, pero bien me hubiera gustado francamente. Entonces, bueno, yo he traído unas pocas imágenes porque sí, he seguido un poco, me vais a perdonar por si alguien, aunque algunas son muy obvias pero quizás otras no tanto, pero bueno, ya sabéis que los historiadores del arte somos siempre muy pesados con nuestras imágenes. No, 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 está muy bien. Bueno, y me parece que esta es la prueba máxima del sincretismo. Es que no hay más que contar. O sea, estamos hablando del sincretismo, de los cambios, de las contaminaciones, que yo creo que la primera vez que uno va a Brasil dice, pero si esto es como casa, solo que mucho más radical, ¿no? O sea, exactamente igual que casa, pero mucho más radical. Entonces, aquí tenemos esta negra que además es muy divertido porque ha habido toda una puesta en escena en la última exposición que hubo en el MoMA que la curadora por parte americana no quería llamarla a la negra porque era políticamente incorrecto y había todo un juego ahí de no, 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 fue una lucha. ¿Pero cómo la llamó al final? Pues la llamaron a la negra porque es que no había forma de llamarla de alguna manera, ¿no? De otra manera. Pero si os fijáis aquí, aquí está África, tropical y a total y luego naturalmente detrás está Mondrian. O sea, es que esta es la imagen del sincretismo. Precisamente, Juan Manuel estaba hablando de esa semana de esa primera modernidad y de esa primera semana de la modernidad paulista y entonces ahí está ella con todo lo que significa dentro de este juego, ¿no? Entonces yo creo que seguramente cuando un español va por primera vez a Río, a Sao Paulo, Brasilia es otra historia. Brasilia es un proyecto suspendido en el tiempo y es un proyecto irreal. O sea, es como todo lo que después va a pasar con los parques temáticos, digamos, de grandes edificios y grandes nombres, también en eso Brasil se adelanta a lo que luego va a ser la arquitectura estrella, por así decirlo, ¿no? Brasilia es lo que luego va a ser todos los proyectos europeos. Pero bueno, creo que ese peatón del cual estabais hablando la primera vez que va a Brasil se queda fascinado realmente por la dosis tan extraordinaria de modernidad que hay incluso en una ciudad como Río, que es una ciudad perfectamente colonial desde muchos puntos de vista. Yo diría incluso que todo ese camino donde está la vieja pastelería, etc., es como Lisboa, o sea, es como una Lisboa pasada al otro lado del océano. Colombo, la pastelería Colombo. Que fantástica pastelería Colombo. Y rica. Pues entonces, bueno, ahí te van a tomar un té, pero es como Lisboa. Pero de repente es una modernidad que yo creo que cuando uno llega de España es una modernidad que parece extraordinaria, pues porque España es un país no muy moderno, no tiene una historia muy moderna, tradicionalmente carece de esa historia moderna, y entonces yo creo que es lo más interesante, aparte de ese sincretismo, de esa primera semana de la modernidad en Sao Paulo, de la cual hablaba Juan Manuel, etc., es realmente ese sincretismo que lleva también a que cuando uno está visitando la catedral de Río, perdón, de Sao Paulo, en un momento determinado, yo la primera vez que fui, fui porque tenía que hacer la Bienal de Sao Paulo, la representación española a la Bienal de Sao Paulo, y entonces, bueno, algo se le rompió a un artista, tuvimos que ir a una tienda de santería y al mismo tiempo santería y santos. Y entonces, claro, para un católico español aquello era otra fórmula más del sincretismo, aparte de toda esa modernidad. De todas formas, cuando estamos delante, por ejemplo, de Abapuru, resume también todo esto, o sea, resume la capacidad extraordinaria que yo creo que tiene Brasil para hacer una broma sobre su propia broma, ¿no? que es Catano Veloso, que es Nuevo Cine, que es toda esa primera modernidad, esa segunda modernidad, pues eso, la desmemoria parricida, ¿no?, que en un momento determinado dice Haroldo de Campos. Entonces, yo creo que esa idea de que en un momento determinado, bueno, vamos a inventarnos esto y le vamos a poner un nombre que es Abapuru, hombre que come, que, en fin, finalmente es un proyecto a dos, ¿no?, de la mujer y el del marido. Tarsival, Tarsival, sí, Osvalde Andrade y Haroldo de Campos. Yo la primera vez que leía Osvalde Andrade el Manifesto Antropófago, siendo ya bastante mayor, cuando empezaba a intentar enseñar arte de Latinoamérica, dije, pero bueno, porque a mí me han negado esto años, o sea, ¿quién me ha escaqueado esto? Si es que si yo leo esto, ya no tengo que leer a Foucault, ya no tengo que leer a Derrida, o sea, aquí está, a finales de los años 20, está toda la idea de la postmodernidad que me hubiera ahorrado muchísimas lecturas, porque aquí está todo esto, esto, y el Quijote de Pierre Menard de Borges, y ya no hay que leer nada más, o sea, entonces, esa idea de qué, por qué se escaquean los textos, ¿no?, qué es lo que hace que se escaqueen los textos, que se escaqueen las imágenes, porque a veces son tan complejas de meter dentro de un discurso al uso que nos resultan a veces incómodas de meter dentro de este discurso, pero caramba, el fondo en un momento determinado de uno y de otro lado, ¿no?, de por una parte santos y santería, pues yo creo que es una modernidad que es algo que yo creo que cuando un europeo también llega a Sao Paulo y ve las colecciones, bueno, un europeo, un español en este caso, también hay algo que nos asombra, o sea, cómo es posible que haya esa enorme cantidad y calidad de pintura europea que en España ni soñamos tener, impresionistas, posimpresionistas, cubistas, algo que no existe en las colecciones españolas. Entonces, yo creo que eso es algo que tiene que ver, que quizás a lo mejor los invariantes, que no castizos, sino modernos, que siempre están ahí en la historia de Brasil, esa idea de esa fascinación por lo moderno, esa curiosidad hacia lo moderno que yo creo que se manifiesta tanto en esa semana, en esa primera semana donde de repente está Anita Malfatti, está la buena de Tarsila, que se va a París pero de repente dice, pues si es que yo, ¿qué hago en París? Si es que en realidad a ella París le sirve para volver a repensar la casa, ¿no? Sí, pero aprende, pero aprende. Bueno, pero aprende a decir esto, pero aprende Juan Manuel a decir, esto no es lo que quiero hacer. O sea, demasiado cubismo, demasiado futuro, turismo dice ella y sale pues con algo que es un juego sincrético que yo creo que es el que le caracteriza todo esto. Pero además, no nos olvidemos, antes estaba hablando Juan Manuel de la Bienal de Sao Paulo que yo creo que efectivamente cuando uno piensa que desde el punto de vista español ahí se estaba viendo el Guernica cuando en España ni se soñaba con ver el Guernica, pues ahí encontramos que hay un decalage bastante interesante desde el punto de vista visual gracias a que teníamos a nuestros amigos Juan Manuel, le teníamos a Torres y teníamos a Barradas que venían de vez en cuando y nos enseñaban un poco a mirar. Entonces, visualmente, en estas relaciones trasatlánticas yo creo que siempre hay un factor de lo que no se contó y lo que no se contó y lo que no se acabó de contar que yo creo que realmente probablemente es una parte muy interesante de algunas de estas cosas. permítanme que ponga esta foto esta foto que me parece básica es una de las manifestaciones de los artistas en un momento de la dictadura España y Brasil compartían dictadura y ahí en un ladito con estas mujeres modernísimas y tropicalísimas si se me permite ser un poquito políticamente incorrecta ahí está Mario de Andrade en un ladito que es uno de los grandes teóricos brasileños ese es Mario Pedrosa Mario Pedrosa perdóname que me he equivocado perdona 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 es que me he equivocado estábamos hablando de Andrade ahí está Mario Pedrosa que es un gentleman total como siempre era Mario Pedrosa y que se está manifestando por las libertades del arte donde aparecen todas estas mujeres muchas de ellas son artistas evidentemente todas ellas están identificadas pues en una manifestación por eso quería traer esta foto porque quizás no sea tan conocida para el resto de las personas y que en una exposición que hubo en el Instituto Tomío se pudo ver claro que siempre hablamos de todas esas relaciones trasatlánticas pero yo creo que hay una relación trasatlántica que a veces nos olvida y que fue muy importante quizás a ambos lados del océano y es precisamente durante esos durante esos años de la dictadura de las dictaduras de esos años 60 la relación que se establecieron entre los poetas visuales o sea yo creo que hay un arte hay un arte hay un arte hay un mail art hay un arte por correo evidentemente ni los poetas visuales podían ir a Brasil por motivos obvios ni los poetas visuales brasileños podían venir a España aunque es muy interesante antes Juan Manuel estaba hablando de la Casa do Brasil creo que fue fundamental pues en un momento histórico tan fundamental como pudo ser el Instituto Alemán en otro momento histórico o sea era un lugar donde pasaban cosas vanguardistas y la gente podía ir yo hace poco se leyó una tesis sobre Leo Nilsson que curiosamente de Yuji Kawashima que es un doctorando de la Universidad Complutense brasileño y Leo Nilsson estuvo en Brasil expuso en la Casa do Brasil y él ha intentado rehacer por qué de repente un brasileño venía a Madrid cuando no había estallado ni la vanguardia y Franz Weisman que había sido cercano a Oteiza ya cuando Oteiza basa a Opaulo al premio pues Franz Weisman se alojó en la Casa do Brasil y era responsable de las exposiciones pues ahí estuvo Leo Nilsson uno de los grandes artistas brasileños mostrando sus obras y como digo este arte correo pues por una parte los de Campos evidentemente pero luego también de Cio Piñatari que fue absolutamente básico para todo lo que estaba pasando y todo eso está en la revista de cultura brasileña además todo pero además de eso mantenían mantenían correspondencia los poetas visuales o experimentales pues entre otros Ignacio fue el primero que antes de yo ir a Brasil incluso Ignacio Gómez de Liaño contaba toda esta experiencia que habían tenido de Campos naturalmente y con Brosa de repente yo siempre era una historia que te habían contado y empezaba un poco hablando de esa imagen de Tarsila que yo creo que es el sincretismo básico porque está Mondrian y está África está la tropicalia total donde todo no es que todo valga sino todo cabe que es distinto que yo creo que hay una diferencia entonces yo entonces yo me acuerdo que uno de los artistas sí evidentemente sabiendo la importancia que habían tenido las relaciones entre los poetas visuales trasatlánticas más concretamente en España y en Brasil decidí que bueno que podía ser un buen un buen ejemplo un buen entonces cuando John Brosa llega a Brasil era como estar paseando con un dios o sea nunca nadie se había conocido pero eso fue realmente un encuentro que fue muy emocionante porque todas las partes eran ya mayores y la fora de Sao Paulo y todos los periódicos nada más querían hablar con Brosa que por cierto le llevábamos siempre a restaurantes exquisitos esto es una broma pero no es una broma y siempre en todos los sitios pedía patatas con perejil y entonces patatas cocidas con perejil todos nuestros esfuerzos fueron en vano pero sí fue extraordinariamente emocionante que John Brosa que todo el mundo dijo no va a querer representar a España John Brosa vino creo que vino porque era Brasil y fue realmente muy emocionante porque ahí para mí se materializaron esas relaciones trasatlánticas y sobre todo todo ese arte político que no era en realidad político porque muchas veces en países como España y Brasil en ese momento a lo mejor ser moderno era ya bastante político acabo naturalmente con este póster bien conocido póster sea marginal sea héroe en este caso concreto naturalmente sí es un póster muy político pero me gustaría pensar que todas estas pequeñas cosas que se mandaban por correo que simplemente eran casi juegos de los de campos de Brosa de todos eso es Brosa eso es Brosa eso es Brosa pues eso era una fórmula de ser modernos y que también de alguna manera con esta especie de subterfugio que utilizaban pues se volvían un poco tropicalistas y nada más pues no antes de pasarle la palabra a Javier añadir que además Cabral de Melo había sido básico para la formación de Brosa de Brosa sí y de Tapies y de Cuisal y de Poz y de todos había editado cosas de ellos había prologado el primer libro de Brosa y hay una fotografía que no sé si tú estuviste con Brosa también en Río porque en ese viaje yo creo que Brosa va a Río también no, no, no en ese viaje no fue a Río pues entonces va otra vez en ese viaje no fue a Río porque ya conoces una foto que hay hay una foto de él y de Cabral de Melo ante la bahía que yo no sé si Cabral de Melo debía vivir en una casa debe ser en una casa ¿conocen esa foto? sí, sí pero es anterior yo creo pero es bastante tardía también y yo creo que era el país que él había descubierto ya en los años 40 a través de Cabral de este diplomático moderno sí, sí y sobre todo era como y fue un encuentro entre amigos entre gente o sea entre esto pen pals sí, sí bueno estuvo todo el que estaba todavía todavía transitar todavía peatonable pues ahí estuvo y sobre todo era como que periódicos gente gente muy joven o sea era la sensación de que a Brosa se le conocía mejor en Brasil de lo que en ese momento se le conocía en España así que creo que sí bueno esa yo creo que fue lo más para mí la más emocionante de esas relaciones transatlánticas que yo había escuchado por historias pero que francamente pensé que se trataba solo de un relato de esos relatos que siempre se cuentan para adornar un poco las historias pero no realmente era así hubo una relación invisible casi clandestina diría yo el mejor sentido de la clandestinidad que se fue desarrollando a través de esos poetas visuales que se iban mandando sus pequeñas cartas Javier eso es muy interesante ya habíamos empezado a hablar antes incluso de la mesa bueno primero gracias a la casa por invitarnos y a Juan Manuel por organizarlo a embajador por sus palabras y a vosotros por lo que decís que para hacer un poco de ping pong intelectual yo voy a proponer un poco yo soy un brasile herido convencido también absoluto y total tropicalizado a tope y he vivido allí y le he dedicado libros y en fin realmente no lo conozco porque siempre que puedo hablo sobre Brasil lo cual no quiere decir que uno sepa de Brasil que es un universo y hoy mismo todas estas fotos que comentabais después de tantos años y tal habéis conseguido ver cosas o sea todo lo que han visto yo no lo he visto y probablemente yo haya visto vosotros nunca veréis es casi imposible es inagotable a mí lo que sí me gustaría proponer es una contra o una visión paralela a la vuestra en la que esa relación de polinización cruzada me temo y lo lamento de veras ha sido siempre muy individualizada han sido catas de individuos que se han interesado pero siempre como una especie de pequeña rareza o sea nunca ha faltado por la razón obvia del idioma probablemente y por razones históricas de las que a lo mejor hablo un poquitín ha faltado el grueso de la relación la autopista cultural con el resto de Latinoamérica con los países hispanohablantes sobre todo yo fíjate cuando me llegó vuestra invitación lo primero que hice me fui corriendo a las obras completas de Drummond porque me acordaba vagamente de una poesía que Drummond y tiene dos en realidad Drummond de Andrade el poeta mineiro y universal que da rabia tener que decir si yo dijera Octavio Paz no haría falta decir el poeta mexicano Drummond de Andrade que siendo como es a la altura para mí de Parra de Paz de Vallejo en fin así en el top ten de la literatura moderna del siglo XX ya hay que explicar por la barrera evidente del idioma porque traducir aunque sea una lengua hermana como el portugués aquí lo tradujo Sandoz Torroella y muy bien traducido uno tiene el morbo que además es un morbo poco justificado porque luego el portugués tiene muchos falsos amigos y uno se lanza a leer portugués a calzón quitado y mete la pata constantemente porque hace falta traducción sobre todo las buenas traducciones pero bueno en cualquier caso Drummond tiene dos poesías muy interesantes y trágicas y que dan un poco la pauta de esa desrelación a veces en cuanto una es recién acabada la guerra civil que se llama noticias de España y donde él digamos lanza como el ritornelo de la poesía es pido noticias de España y él hace una serie de tal que no entro ahora en ello y siempre dice pido noticias de España porque en España ha caído la bota de hierro digamos de la posguerra inmediata y está encima la guerra mundial en Europa y tal y de repente han dejado de llegar no llega nada de España o sea él no sabe qué está pasando del otro lado de esa cortina y luego una poesía muy bonita también a Federico García Lorca que es casi un leitmotiv de todos los poetas modernos una elegía García Lorca muy bien traída sin españoladas sin castañuelas ni toros ni tal y hablando de un mártir de la poesía y me gusta luego que hayas puesto fotos yo no sé si es la paseata de los 100.000 o alguna de las de justo en el 64 cuando el golpe todos los intelectuales se echan a la calle y es muy conmovedor ver por ejemplo a Clarice Lispector tan bellísima en fin aparte magnífica escritora pero quiero decir esa imagen de Sfinge bajando a la calle y arremangándose para protestar contra la dictadura o Drummond de Andrade que rechaza la candidatura al Nobel o cualquier tipo de premio por parte de la dictadura militar o sea que hay un tal pero claro el exilio español salvo Rosa Chacel que era una rebuscada porque así como yo entiendo muy bien lo que contabas de los padres de tu del laberista de Dan que solo con ver una foto de Carmen Miranda ya dijeran vamos ahí eran judíos emigrados de Europa con una capacidad de cosmopolitismo y de adaptación más fuerte que me temo que un escritor o un poeta español que acababa la guerra tuvo que buscarse las castañas bueno en Estados Unidos porque había dinero al menos y en los colleges así te podían dar en los departamentos de español una buena tal o en México por supuesto Don Cárdenas o en Argentina donde entrabas en una corriente cultural que ya estaba preparada ya habían bueno ya lo sabéis tú mejor que nadie ahí se quedó varada claro Rosa Chacel es un unicum sí varadísima y porque era una mujer muy a contracorriente y muy revirada no sé si es una palabra demasiado dura pero muy en fin con un carácter pedregoso la traté la traté y todos contáis cosas no 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 yo soy un absoluto fan pero quiero decir que había que ser muy había que ser una personalidad a contracorriente como la de Chacel para buscarse un exilio en el único país que me temo no te hacían ni caso porque Chacel pasa en Brasil un exilio muy duro muy solitario tiene algún alguna amiga Nelida Piñón la trató un poco a Clarice contado por Antonio Maura y antes por Ángel Crespo fue a visitar a Clarice pero bueno no había esa especie de alfombra de ida y vuelta cultural como pasaba con Argentina o con México o Colombia o que no entonces los Valera por ejemplo había estado de cónsul en Río pero quiero decir que para mí y es lo que os lanzo ahí a ver qué os parece para mí Brasil por desgracia ha sido siempre un poco lo que los anglosajones llaman el elefante en la habitación o sea en la visión de Latinoamérica que yo creo que un estudiante de bachillerato vamos a decir español tiene bastante armado sale con una genealogía de la poesía de la literatura y del arte del resto de Latinoamérica tenemos ahí una especie de gran territorio por explorar una especie como aquí esa terra incógnita que sería el Brasil del 20 que es fascinante del que vienen también noticias de vez en cuando luego hay la mala suerte de que el exilio de los brasileños cuando la dictadura Caetano Chico todos que se van no vas a venir a un país con una dictadura entonces menos de Danielson que si viene eso es lo que es curioso yo creo que ya no sé había dictadura aquí todavía estaba a punto de terminar pero bueno nada se ha acabado si lo de Danielson es muy interesante yo también me quedé con la copla y ahora me interesa mucho lo de la tesis que ya me contabas porque es muy interesante que un artista tan libre y tan esté en Madrid en ese momento pero bueno quiero decir que los exiliados se fueron Caetano Veloso y los músicos y demás se fueron a Londres se fueron a países donde podrías disfrutar de la libertad a París mucha gente y a París también y demás a Buenos Aires igual que desde Buenos Aires se fueron a el poeta el poeta y dibujante eh sí el Ciraldo no 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 el de los neoconcretistas de Río Fue Goulart Ferreira Goulart Ferreira Goulart y además le veneran en Argentina sí sí por eso pues entonces siempre han faltado o sea ha habido como intentos y creo que vosotros sois un ejemplo también de polinizadores extraviados y traer no pero se va se va poco a poco se va consiguiendo no pero se va consiguiendo ahora se va consiguiendo no yo estoy convencido de que sí desde luego no y ya el librito que escribí realmente tuvo una buena acogida porque esa idea de los exiliados en Río y demás interesó y realmente a las personas les gusta a mí me fascinó especialmente la parte de Pucho sí por ejemplo claro fascinante metido viendo sus películas ahí en Copacabana un escritor argentino que ama yo de Argentina y que se va a Río porque es la noche tropical con la que ha soñado toda su vida y Río la encarna luego Río como todos sabemos también tiene como todos los lugares del planeta tienen algo más allá de la imagen de ensoñación pero bueno mi tesis que lanzó al aire es que esa especie de los hilos han sido siempre más la trama es decir la trama ha sido menos densa en las relaciones esparveseñas en el tiempo sí pero yo creo que ahora ya sí no yo creo que además tiene que ver con que salvo esos escritores que se pueden llamar como grandes escritores internacionales yo creo que las relaciones de España las relaciones trasatlánticas de España con América Latina no solo con Brasil han sido muy con muy deficitarias a lo largo de mucho tiempo o sea yo creo que cuando en un momento determinado España decide ser moderna porque yo creo que el problema que España tiene a lo largo de su historia del siglo XX es que no es moderna cuando España por fin decide ser moderna quiere a toda costa entrar en el carril de Europa es mi forma de verlo y entonces evidentemente no quiere que se la asocie con algo que le parece que no es que no es como lo moderno y entonces yo creo que ahí se pierde una parte muy importante de su propia historia y evidentemente Brasil es como el problema sobre el problema por un problema lingüístico puramente pero yo creo que esas relaciones trasatlánticas durante mucho tiempo son súper problemáticas desde mi punto de vista en general luego claro evidentemente problemáticas pues porque hay muchos autores que siempre la sensación que uno durante años tenía es que cuando iba a América sabían mucho más de nosotros que nosotros de ellos o sea ellos leían nuestros periódicos ellos leían también Brasil pero también la América hispanoparlante y yo creo que eso para mí es una extrapolación de algo que yo bueno cada vez menos o sea cada vez afortunadamente hay una relación mucho más fluida cultural etcétera pero yo creo que eso bueno yo creo que los últimos 30 años ya han sido de bastante normalización o sea que decir la exposición del IBAM que yo puse en marcha de la que hizo Jorge Suárez de Brasil de la antropofagia a Brasilia pues yo creo que fue fue una especie de guía telefónica de Brasil el tocho fue cadísima vamos hubo quien me lo rochó después pero pero fue necesariamente cara porque era algo algo que hacía falta ese aldabonazo esa exposición fue fantástico que Brasil la repescara dos años después sabéis que hay una versión brasileña del tomo en España era amarillo y rojizo aquella era verde y amarillo me parece pero en cualquier caso es distinta la edición pero el contenido es el mismo y es Brasil aceptando aunque el comisario es un argentino brasileñizado pero acepta una visión que viene desde España y la retoma y la premia además la exposición fue la fundación Armando Álvarez Penteado y la exposición obtiene un premio al concepto de no sé qué institución y otro premio al montaje entonces vamos que era de un buen arquitecto también entonces esa exposición yo estuve en la inauguración yo ya no dirigía al IMAN pero vamos me invitaron a ir y me trataron muy bien en ese viaje no pude conocer a Augusto de Campos porque había tanta gente que al final no lo encontré en la inauguración habíamos quedado pero no nos encontramos y me quedé sin conocerle porque me hubiera gustado mucho y esa exposición pues yo creo que aquí aquí quizás la vio sobre todo gente de Valencia aunque había bastante gente que iba desde Madrid a ver las exposiciones del IVAM en esa época en esa época pero yo esa fui a la inauguración pero no puedo contar exactamente cómo fue pero en cualquier caso el catálogo se acabó agotando se acabó agotando y fue un primer paso después el reina empezó a comprar bastante arte brasileño que no tenía se compraron bastantes cosas en Arco después se han sucedido las exposiciones las dos exposiciones de Lamarck Tarsila y Lina que ahora han hecho una caja para juntar los dos catálogos ¿sabes? se han hecho así ha habido exposiciones vamos a decir hay una circulación hay una presencia constante ha habido artistas brasileños que han ganado el premio Velázquez y en la Viena histórica muchos si no y en la Viena ganaron Chichida yo creo que ganó en la Viena o Teiza no, no, Teiza yo estoy hablando de los últimos años claro, que conste que yo no hablaba de la democracia yo hablaba a lo largo del siglo XX no, fueron cosas muy aisladas yo creo que a lo largo del siglo XX América en general o sea estuvo mucho menos presente de lo que le hubiera correspondido y luego cuando llegó la democracia las relaciones fueron también conflictuales porque España quería buscar socios en otro lado sí, pero España en arte tardó más en admitir no, pero también en literatura salvo no, no, pero literatura el boom tiene su capital segunda o sea, París es la capital pero la segunda es Barcelona pero Juan Manuel el boom o sea, esos escritores que eran como internacionales pero la sensación que uno siempre tenía es que esos escritores que no eran internacionales también españoles se conocían claro que estaba ahí en un momento determinado estaba ahí Carmen Balcels que también era la gestora digamos de muchas de estas cuestiones pero que eran mucho que eran no tan fluidas también las hispanoparlantes yo en literatura yo creo que sí en literatura yo creo que fueron quiero decir que los del boom gente tipo Vargas Llosa o García Márquez se instalaran en Barcelona en pleno franquismo por cierto además se trasladaran de París a Barcelona que tuvieran la editorial allí que se sumara Jorge Edwards que se sumaran otras gentes que se publicaran aquí también a Severo Sarduy y en fin bueno que se republicaran a Neruda a Asturias a Borges todo eso se publica en Barcelona a Lezama o sea y yo creo que la generación de luego a la que yo pertenezco se forma casi 50-50 entre lo internacional de otros idiomas y lo internacional de esos países había una especie de conciencia de que el español que venía de allá venía y no más cosas que lo que existía aquí y era más que una conciencia probablemente por eso digo sí, sí pero fíjate que yo que entré a Brasil por Portugal como quizá algunos de nosotros porque Portugal es casi el primer viaje que uno hace muy jovencito y a mí me llamó la atención y eso también me hizo ver que había todo un continente cultural por explorar en Brasil me llamó la atención recuerdo hace ya muchos años 20 o así en Lisboa se anunciaban una pasta de dientes o algo como grande suceso no Brasil o sea algo que esto es impensable bueno pero aquí nadie dice gran éxito en México es decir para venderte en Lisboa hay unas cuantas librerías brasileñas había sobre todo libros de Brasil había varios esa idea de la ex colonia que se vuelve tan arrolladoramente moderna como para ocupar el imaginario de la ex metrópoli quizá ha sido menos intenso en España con sus propias ex colonias es una manera de encajar más problemática a lo mejor la de España y Brasil que la de hoy en día hoy en día por ejemplo también en el campo literario Brasil claro y Dispector ya está en el canon español desde luego está bueno no sé si está en el canon español bueno internacional internacional sí pero sigue siendo probablemente aquí un artista bueno una escritora mejor dicho como minoritaria pero bueno también hasta hace poco en Brasil siempre se ríen los brasileños diciendo que era mala escritora los poetas brasileños por ejemplo Cabral de Melo obtuvo el rey en Sofía el premio que da el patrimonio nacional y la universidad de Salamanca lo obtuvo Cabral de Melo y fue editado de una manera más masiva que lo había sido antes Ledo Ivo Ledo Ivo que era un personaje absolutamente maravilloso que José Manuel y yo estuvimos en su hay un poeta extraordinario pero un personaje también maravilloso estuvimos en su casa en ausencia de él fue precioso porque íbamos íbamos no no fuimos unos bien rusos íbamos en nuestro blog en nuestro blog de notas teníamos un edificio que yo no me acuerdo ni de quién es el edificio para mí es el edificio de Ledo Ivo no es el edificio del arquitecto pero era un buen arquitecto quizás Rey o alguno de estos era te acuerdas un edificio que dominaba la bahía de Guanabara y entonces le dijimos a nuestro Sergio que era nuestro hombre para todo allí queremos ir a este predio no sé como se llamaba este lugar y dijo ah yo tengo que ir ahí a hacer unas fotos de un pintor que es el hijo de un poeta que es Ledo Ivo dije pues venga vamos y vamos contigo al apartamento de Ledo Ivo y nos sentamos en el despacho de Ledo Ivo manejamos sus libros bebimos su agua y tal y bueno y vimos su vista tú hiciste unas fotografías de aquel pasillo fantástico y yo creo que tienes alguna incluso también de la vista en cualquier caso estuvimos allí y luego más tarde por suerte ya he conocido a Ledo Ivo que era un enamorado de España era un personaje extraordinario igual que Cabral de Melo igual que Murilo Méndez tiene un montón de poemas sobre España y yo recuerdo como un momento maravilloso en Cosmopoética a mí Martín López Vega que estaba ahí entre los organizadores me metió en la misma mesa que Ledo Ivo y que Charles Simic también además y en fin fue un trato muy de favor me dijo te he puesto con los que te gustan y entonces en Ledo Ivo todos los demás leíamos mal que bien yo nunca he sido muy buen recitador más bien malo de mis propias cosas pero Ledo Ivo recitaba maravillosamente empezó a hablar ahí de Macelló de los burciélagos de los barcos de los náufragos de los muertos en el cementerio y entonces creó un clima estábamos en la terraza del museo arqueológico en el crepúsculo con vencejos con campanadas y Ledo Ivo hablando y fue de todos nosotros ni Simic ni yo ni unas mujeres andaluzas que estaban por ahí y tal al único que aplaudían después de cada poema era Ledo Ivo entonces Ledo Ivo hacía estaba encantado estaba encantado y por ejemplo Ledo Ivo es bastante leído por los poetas españoles a través de las traducciones que hizo Baso Roto en fin ha publicado incluso libros simultáneamente a la edición brasileña ha salido incluso creo que hay uno que es anterior incluso a la edición española o sea que dice que yo creo que y Cabral yo creo que hay bastantes poetas también jóvenes que lo han leído yo soy relativamente optimista no, no, no yo soy optimista y los artistas ahora mismo Bim Muniz Beatriz Millaz están en el panteón están en todas yo haría una diferenciante desde luego desde la democracia española y desde la brasileña desde luego hay un cambio sustancial y por eso estamos aquí además pero sí que es cierto que la manera de relaciones durante el 20 ha sido sí, sí esporádica más esporádica y de catas que de corrientes la música que estamos hablando poco pero la música es terreno aparte porque claro el arco que va de lo que se llama la música oculta brasileña y el trasvase a la música popular y de ahí del samba a la bosa del samba cansada de la bosa al tropicalismo al tropicalismo eso es que España no tiene nada que ofrecer en comparación ¿te le ha gustado mucho en España? no, por supuesto muchísimo pero por desgracia por desgracia y además yo creo que el poco el poco el portugués que sabemos a todos nos viene por la música brasileña por la música brasileña pero que ahí desde luego el camino es unívoco de Brasil hacia el mundo y hacia España en concreto porque España me temo que el siglo XX música popular o música tiene muy poco que ofrecer a una megapotencia no, pero eso eso es muy interesante porque esa conversión o sea el modo en que cuando yo estaba antes contando hay como unas raíces populares muy firmes o sea cuando estamos hablando de Tarsila o cuando estamos hablando pero sin embargo el modo en que esas raíces populares se traducen en Brasil es completamente distinto al modo en que se traducen en España o sea es la idea de la broma moderna de reírse del estereotipo no reírse sino bromear sobre el estereotipo y eso hace que en un momento determinado pues cuando aquí ibas a buscar una cosa de un santo estaba el santo y cuando tú ibas a buscar al lado de la catedral de Sao Paulo estaba el santo el centero ¿para qué artista? Moraza porque se rompió una especie de urna de cristal dijimos ¿dónde? pues en una tienda de santos dijimos todos no era el santo lo que buscaba no, no era el artefacto de cristal pero claro eso que fue como que pesado este artista ahora se nos ha roto pues claro se convirtió en una expedición maravillosa bueno y quizá porque en Brasil de lo que más habría que aprender es de esa manera oitizica con las escuelas de samba Vinicius con la música popular oitizica por cierto que sabes vamos recordáis que además en el reino hay unas fotografías que estuvo una pieza de él en los encuentros de Pamplona una procesión un parangolé y las fotos están en el reino esa manera de permear lo culto y lo popular de no hacer distinción o de conseguir que la obra culta la acabe entrarreando aquí no tuvimos a un gilet yedma componiendo para las grecas y sobre todo traducir el estereotipo al moderno eso es algo que pasa en la primera semana moderna paulista y luego va pasando a lo largo de todo el tiempo o sea de la segunda modernidad de Haroldo y hay mucha cita que Haroldo y Augusto están constantemente reivindicando prologando han sacado al raro Sousa Andrade aquel que tenía el poema de Wall Street y han editado a Oswald y esta Lidia Pape tiene un video precioso sobre Goel de grabador o sea si continuamente están dándole vueltas a la tradición bueno y lo mismo que hace mi querida Anabella Geiger o sea la idea de estar continuamente tomando la tradición la tradición que además es una tradición o sea lo popular vernáculo y no vernáculo que eso es lo que es muy interesante y yo creo que claro y ahí también se ve una síntesis moderna pues que nosotros desafortunadamente no no estoy tan al tanto ahora mismo de cuál es el estado de las relaciones arquitectónicas por ejemplo en los años en que la Casa do Brasil fue ese emblema icónico de Madrid junto con la Embajada Americana pues ahora no sé si porque está haciéndose buenísima arquitectura en Brasil ahora mismo buenísima gente como Weinfeld por ejemplo o Nelson Cohn son gente buenísima pero no sé si son conocidos por los arquitectos españoles no tengo la percepción no sé si pero en cualquier caso sería bueno que lo hubiera porque realmente están haciendo una arquitectura también muy metida en la tradición sí probablemente sí porque además están haciendo un poco no exactamente arquitectura de emergencia pero sí están haciendo arquitectura digamos bueno están metiéndose mucho en el paisaje sí por eso yo creo en el bosque que los penúltimos pritzers yo creo que tienen ahí muchas cosas hay cosas por ejemplo de Manaus súper interesante por eso sí sí de arquitectura con influencia de la arquitectura popular de la zona no y la propia Bobardi o sea aquí es la propia Bobardi bueno aquí traía yo este poema visual de Anabella de mi querida Anabella Geiger que bueno que me parece maravilloso es como el Torres García sí es como es como es uno de sus de sus dibujitos de sus poemas visuales en que toma el no sé si José Manuel quiere añadir alguna cosa por desde o alguien del público ¿no? podríamos abrir sí claro claro ¿cómo no? podríamos abrir porque llevamos a Yanet de Vaso Roto que es editora como citadora de Edo Vivo es el libro Karima ese fue fue el que publicaste y vosotros como anterior primicia salió primero en español que en portugués exacto exacto y sí yo creo que Edo Vivo vino a morir España bueno murió en Sevilla murió murió después de una tarde pasada en Alcázar de Sevilla así es y después de una cena en Triana de pescado frito y vino blanco que adoraba el vino blanco gallego sí y yo publiqué ¿te acuerdas? sí un artículo en ABC al respecto y la foto era una foto de él en el Alcázar ese mismo día y era una foto preciosa vamos preciosa preciosa y llegó a esa edad viviendo la vida viviendo la poesía y bueno a España vino mucho vino mucho y ese efectivamente Antonio gracias gracias una pregunta a vosotros que habéis vivido en Brasil ¿cuáles son las miradas respectivas? ¿qué imagen tiene el brasileño del español y viceversa? yo creo que ambos países compartimos yo creo la imagen amigable tanto el brasileño como el español pues en eso hay muchos puntos en común pero ¿cuál sería hoy en día la imagen respectiva? yo creo que nos pasa y en eso sí noto es curioso por generalizar mucho y sin decir ninguna banalidad pero sí que son dos países que tienen unos ritmos un poco bipolares de humor son países que pasan por fases de euforia y luego fases de autocuestionamiento profundo y fases de gran modernidad y fases de repliegue también entonces esa especie de movimiento en sístole y diastro yo sí la noté en ambos países porque además iban desacompasados yo empecé a ir a Brasil justo cuando España se internaba en la gran crisis del 2008 más o menos y Brasil en cambio vivía un momento de euforia he vuelto luego a lo largo del tiempo cuando entonces esas percepciones van cambiando a veces como español uno envidiaba el momento dulce que vivía el país a veces se sentía envidiado por un país que pasaba por un momento de más zozobra o más desazón cultural sí me recordaba como español esa especie de vaivén entre el entusiasmo y la desazón que también los españoles somos muy dados a esto pasar de ser el top a no tanto sí ah no las relaciones yo creo que sí vosotros por ejemplo hemos hablado de la teoría del arte y demás se leen muchísimos teóricos brasileños comisarios de arte contemporáneo sí 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 han trabajado mucho por aquí sí 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 yo creo que sí y además en el caso del arte latinoamericano precisamente yo creo que uno de los introductores del arte más contemporáneo en España fue un brasileño Ivo Mesquita o sea que es el que hizo el arte súper contemporáneo y fue un brasileño o sea que es el que empezó a hacer primero en la caixa luego en el reina etcétera o sea que sí que yo creo que bueno y sí y son unas relaciones siempre muy fluidas ¿no? porque además quiero decir porque además mientras que los españoles a los portugueses nos cuesta mucho entenderlos cuando hablan que siempre dicen los brasileños no te preocupes los brasileños dicen no te preocupes nosotros tampoco los entendemos siempre un poco de broma pues sí pues entre que hablan por tañón en Lisboa se pasa peor hablando muchísimo peor en Lisboa hay que estar muy atento para que no repite para no se te vaya y entonces yo creo que si las relaciones bueno yo no he vivido como Javier tiempo largo pero siempre han sido más que fluidas o sea tenemos un sentido de humor bastante parecido un artista brasileño en Madrid Juliana quería comentar también que fui aluna de Julio Plaza y era muy respetado y muy querido en la universidad en la fundación Armando Ávarez Penteado en esa época era muy importante la agencia de publicidad de Zaragoza que era todo un grupo de publicitarios españoles muy reconocidos en São Paulo y fui aluna de Nelson Lerner que Nelson Lerner frequentaba el estudio de Pons y de otro cuando estaba en São Paulo y una de las revistas de cultura brasileña más recientes habla un poco de todas las personas en un dos artículos y vale la pena leerlo y he vivido tanto ahí todos los españoles que han estado ahí y que han contribuido mucho y Julio Plaza es un artista muy querido es mucho más recordado Julio Plaza en Brasil que en España en España gracias a las galerías brasileñas que lo están trayendo Arco empieza poco a poco pero no ha habido todavía una exposición ni sobre su trabajo español ni sobre su trabajo brasileño que es que es bastante importante y los libros que hizo con Augusto de Campos eso aquí se ha visto poquísimo y estuve con Julio cuando ha venido las últimas veces a Madrid antes de fallecer y tal tenía esa intención de conectar con la universidad pero no ha salido esa posibilidad pues está pendiente esa exposición es una exposición pendiente y bueno es una interacción de los dos países en la arte muy muy especial pues Plaza estará la familia la familia Plaza tendrá Regina Silveira a Regina Silveira ha sido su compañera durante muchos años y también profesora en la universidad y después él ha estado con una otra persona y tal también que ha casado después y tiene toda su obra está ahí está ahí ¿no? coordinada por esas dos personas hay que apuntarlo como tarea pendiente bien pues si no hay eso bueno quien conoce mucho Julio Plaza antes de ir a Brasil es Ignacio Gómez hablar de esa época es delicioso y otro que había vivido mucho esa época y que era vamos que había incorporado a sus iniciativas a Julio Plaza que a mí me ha hablado mucho de él es era Juan Antonio Aguirre Juan Antonio Aguirre además viajó a Brasil era discípulo de Crespo de alguna manera y tiene algún cuadro carioca y a mí me pasó algunos materiales tropicalistas en fin todo eso o sea que hay que hay que excavar en esos si ahí tenéis esos 60s hay que volver a los 60s a los 60s hispano brasileños pues si no hay ninguna pregunta más lo podemos dejar en esto que hay todavía cosas que hacer en los 60s es para los brasileños gracias 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 gracias